Hemos concedido la licencia necesaria para poder iniciar ya los trabajos de restauración del pórtico del Teatro Romano. Este espacio tan singular está enmarcado, como bien saben, en una de las joyas más importantes de nuestro patrimonio histórico, como lo es el Teatro Romano y su restauración, y puesta en valor era una asignatura pendiente. Pues bien, además de esta intervención es importante porque va a tener gran visibilidad a corto plazo. Me explico. Se va a instalar una barandilla metálica en las pasarelas de madera, lo que va a permitir observar los trabajos de investigación y, de este modo, le ofrecemos así un valor añadido a la visita al monumento. Como ven, seguimos trabajando desde la concejalía, seguimos apostando por nuestro patrimonio y, sobre todo, por su puesta en valor, en ese abierto por obras o abierto para que todo el mundo pueda ir disfrutando de las grandes joyas que tiene Cartagena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!